Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amareceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompaña como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Y nosotros continuamos con más presentaciones de números artísticos sobre este escenario. Así hemos compartido la música, la danza. Y ahora es el turno de recibir al primer coro en esta noche. Se trata del coro comunal de Carlos Pellegrini, dirigidos por el director Darío Ler. Ellos nos estarán interpretando Cuentecito de la Picada, Zamba a Monteros y Candombe Mulato. Vamos recibiéndolos con un fuerte aplauso al coro comunal de Carlos Pellegrini. ¡Gracias! 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 Bueno, muchísimas gracias. Esto que acabamos de hacer, Samba-Monteros de el Chango Nieto y Pedro Fabini, y gracias al ключ por el acompañamiento, en el bombo. Y nos estamos yendo con un candombe de Víctor Lima, candombe mulato. Gracias. ¡Gracias! Chachamulato, venga de acá. Chachamulato, llega ahí. Chachamulato, deja esa mano que hace chachas en el tamborín. Chachamulato, deja esa mano que hace chachas en el tamborín. Vezca de negro y de blanco. Vezca de blanco y de negro. Vamos, vámonos, vamos de una vez al tambor, tambor, bueno, chachá. Baila, baila, pero piensa que la vida no es un juego. Ni hundarse a la zampasón con dinero, sin dinero. Chachamulato, venga de acá. Chachamulato, llega ahí. Chachamulato, deja esa mano que hace chachas en el tamborín. Chachamulato, deja esa mano que hace chachas en el tamborín. La vida no es mulato. O sea, es sangrio de pelo que el hombre piensa mejor. Con el estómago lleno, baila, 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 pero piensa que la vida es poner en el seso. Para que piensen mejor los hombres del mundo entero. Chachamulato, venga de acá. Chachamulato, lleva ahí. Chachamulato, venga esa mano que hace chachas en el tamborín. Chachamulato, venga esa mano que hace chachas en el tamborín. Chachamulato, venga esa mano que hace chachas. fuerte que les escuche bien pero bien fuerte ese aplauso para las voces del coro comunal de Carlos Pellegrini con su director Darío Lel y seguimos preparando este escenario del querer creer crear en la ciudad de las rosas y seguimos preparando gente que quiere creer que se puede crear gente que sueña crea realidad gente que mueve gente que ríe gente que llora que sabe gritar gente que dice susurra al oído que huela que comparte el pan la vida se juega la vida se gana la vida se vive se puede crear vamos hermano vamos hermana abrazable es tiempo de dar creer 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 ¡Gracias! 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 Es nuestra casa el lugar en el mundo, la calle, la escuela, la estrella que está. Es territorio, la tierra abrazada y la vida que gira nueva. Es quienes somos lugar compartido, susurro y camino, mil formas de amar. Es nuestros hijos haciéndose nuevos, libres de la libertad. Es la memoria, la fiesta, los besos, montes y ríos, no solo es el pan. Es existencia lo que conseguimos y lo que se nos dará. Querer, creer, crear. 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 Querer, 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 crear. Gracias. 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 Gracias.